Amigo, gran partida va a ser esta con Ponce Amones. Tenemos una partida especial para los fans. Asimétrica. Una partida especial. El monstruo. El maestro del lance con la remera con maníaca. Miralo, miralo. Pero miralo. El monstruo. El tipo tiene una remera con su propia cara. Tiene una remera anda. Maníaca. Tiene la cara de frente y la cara de atrás. Total. Total, me adoro. El taxi boy. Que ya va a venir acá con alguna quejita. En cualquier momento empiezan las quejas. Muchas quejas. Empiezan las quejas. En cualquier momento Mandela. Hay muchas quejas acá. Le queremos pedir a los suscriptores. Sí, le queremos pedir algo. Que pongan me gusta. Que compartan el video. Queremos llegar a 20.000 suscriptores. Muy bien, la llevo. Necesitamos ayuda para llegar a 20.000. No entregues ni un peón, ¿eh? ¿En cuánto estamos? Estamos solo en 13.000 y algo. No me la da, amigo. Pero bien. Bueno, ya empezamos con los lances. Acá hay que tener cuidado. Ya te voy a decir ahora. No digas que dicen Juan. Bueno, ya se produjo. Ya cayó, David. Señoras, señores. Bueno, esto ya ha sido desmembrado. Esto ya se desmembró, ¿eh? ¿Qué es esto? Esto se desmembró. ¿Qué es esto? Si el moto te cambia. Hasta las varices te cambian. No te dejo. Otro Jackie más. Solo voy a contar acá, ¿no? Casi, casi, casi Matiu, ¿eh? Casi, Matienzo. Casi, Matiu. Casi, bueno. Y ahora tenés problemas de todos los calibres. No, que no, nada. El ala derecha del casi voy quedó destrozada. No se dio cuenta todavía de eso. Hay peones bala. ¿Qué lance? ¡Qué lance! ¿Qué lance? Acá siempre hay algún lance, ¿no? Esto ya es de romperlaje. ¿Va igual o no va? Siempre. ¿Eh? ¿Va o no va? ¿Quién va? ¿Lo qué va? ¿Quién va? ¿Va igual o no va igual? No, ¿cómo va igual? ¿Para qué va igual? ¿A qué vas a meter ese caballo ahí? Un pollo. Tremenda jugada. Y ahora sí. No. Ojo. Tranquilo. Tranquilo, frío. Tranquilo, Sultanini. Ojo con Laia, o Jaimer, mirá que Laia. Quiere traer todo. Bueno, le traigo un burro. En un delirio estás y voy. Y nadie dijo nada a la interna, vamos a aclarar. Nadie dijo nada. Acá podemos ir a llorar a la iglesia, a la Artañá. Siempre está abierta. Siempre está abierta. Te dan pañuelos descartables. Todo. Todo. ¿Apoyás la iglesia, viejo? Sí, apoyé. ¿Y el descubrimiento del rookie? ¿Cuál es el descubrimiento? ¿Encontrás a sí mismo? Sí. ¿Y qué fue lo que encontró? Es horrible. Bueno, entonces, yo no sé realmente si eso sirvió de mucho. Y bueno, hay que conocer todas las facetas. Hay que conocer las facetas hasta las más espantosas. Exacto. El tipo se mira al espejo y no duerme ahora. Bueno. Rompió todos los espejos, rookie. Mejor rey blanco. Se caen las cosas solas. Se caen las cosas solas, eh. Espanto. De números paranormales. Mejor las blancas ahora. Mejor las blancas. Mejor las blancas en qué mundo. ¿En qué mundo? En nuestro tablero están las mejor, las blancas. En otro tablero. En algún lugar del mundo, las blancas están... Y qué ataque. Esta cigüe no se nos queda. A pesar de que está desahuciado, se está comiendo todito. De a poco. De a poco. Ah, pucho. Busca ahí algunas cositas. ¿Cómo polla el monstruo? ¿Cómo polla el monstruo? El hambre del monstruo es insaciable. Al fin, dejaste de quemar, eh. Sí. Y ahora tiene que venir la gran jugada. Qué loca está pulmón. Y dáselo, Taxi. Pero no le da... No le da hacke. No puede. No puede. Está el pincho. Pero él no ve nada. Resistiendo está, si voy, con piezas de menos. Se fue. Quiere hacer daño. Quiere comer algo. Eso está bien jugado. ¿Volver? ¿Volver a casa por nadie? Eso está bien jugado. Juega. Y acá... Y acá está, si voy... Volvó todo. Si voy el momento de dar un beso y tapar el cajón. Se nos va, Taxi voy. Se nos fue. Se nos fue. Así voy. Sin poderse quejar con nadie. Nadie. Con nada. Nadie dijo nada. Ganó el monstruo acá como un bicho. Nos escuchamos la risa, monstruo. De este caso. Corriendo. Qué horrible. Qué horrible.